La fotografía es un arte que busca resaltar la belleza de un instante y resguardarlo de manera permanente. El fotógrafo se encarga de visibilizar un suceso desde el campo de la estética a través de su propia cosmovisión y experimentar sensorialmente desde un aquí y un ahora. En este sentido, la cámara fotográfica es la herramienta para transmitir esa propia percepción y que cautive nuestra mirada. El Centro de la Imagen dio a conocer la decimoctava edición de la Bienal de Fotografía. A lo largo de 38 años se ha ido transformando, tanto en las temáticas como en el avance tecnológico detrás de la captura de la imagen, como son los materiales, las técnicas y las tendencias. Cada edición ofrece un panorama diverso y diferente al anterior y al futuro. En ese sentido se comunica más con los intereses sociales y estéticos dentro de las propuestas artísticas de cada autor. Es un certamen que para nosotros es muy importante, es muy importante para la comunidad fotográfica y para el público poder observar y acercarse a 24 puntos de vista distintos en relación a temáticas muy variables y diversas. Esta muestra se divide en seis núcleos. Exhumar, endoscopías al paisaje. Encarnar, movilizaciones en la imagen. Ensayar, reconfiguraciones urbanas. Resistir, en disputa por el territorio y la memoria. Existir, afirmaciones y contactos. Y, por último, migrar, tiempos cruzados y extraños familiares. La exposición se compone de 24 proyectos conformados por 295 piezas, en la que participaron artistas visuales, tanto mexicanos como extranjeros residentes en México. En esta ocasión, los ganadores del concurso fueron Omar Gámez y Osvaldo Ruiz. El primero cuenta con una trayectoria de 20 años, con cuatro participaciones en este certamen. Su obra, llamada Flores, está basada en la pintura del barroco español, destacando las habilidades técnicas del artista, llevado a la actualidad en un sentido más íntimo y subversivo. Es un trabajo en torno a las afectividades. Es un trabajo en donde estoy vinculando distintas cosas. En primer término, invité solamente amigos. Fueron arreglos creados por los dos. Íbamos al mercado de Jamaica, comprábamos las flores, buscábamos un patrón de color. Por su parte, Osvaldo Ruiz participó con la serie fotográfica Nos han dado la tierra, que tiene como tema central la milpa tradicional en el campo mexicano del estado de Jalisco. Lo que me interesó era ver la lucha que están manteniendo estos campesinos tradicionales del ejido San Isidro contra las agroindustrias que están alrededor de ellos y que literalmente los están sofocando, que utilizan químicos, que contratan a los jornaleros para someterlos a condiciones de trabajo muy brutales, muy fuertes. La mención honorífica la obtuvo Oscar Farfán. Su obra lleva como título Blanco sobre negro 98 minutos, la cual trata del tiempo de trabajo, el tiempo humano depositado en las mercancías y en las ideas, como la medida en el sistema de producción vigente. La exhibición estará expuesta en el centro de la imagen, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta marzo de 2019. ¡Gracias!